Música 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 Saca el brazo de ahí Javi, saca el brazo Música 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 Javi, tiene que matar la pierna de él, ¿vale? A la cadera, a la cadera, Juanito, a su cadera La izquierda a su cadera, Juan Tu pierna izquierda a su cadera Ahí, 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 ahí Venga Javi, controla la pierna y entra Venga, un, dos, qué alegría Gira, 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 Juan, gira Juan, gira a cuatro patas Juan, a cuatro patas Juan, a cuatro patas Venga, uno, dos, tres, cuatro Juan, mete las piernas Mete las piernas ahí, Juanito, ahí Ahí, empújale ahora Empújale, Juan, empújale Sube, sube por abajo Empuja y sal A su espalda Detenía la espalda, Juan Sigue empujando Juan, empújale como está y saca tu espalda, Juan Tiene que matar el pantalón ahí, Javi Ahora él va a girar, cuida el brazo Sigue girando, Juanito Venga, Javi, abraza Juan, gira, gira Cuatro Juan, gira, que pucúa Javi, abre el timono, 3-0 No te gastes, no te desgastes Abre el timono Mata la cadera de él, cojones Abraza, ahí, 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 ahí Baja la cadera, baja la cadera La cintura, ahí, 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 ahí Cierra los codos Gira, gira, Juan Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Sigue girando Juan, metete el timono Ahí, levántate Ahí, Juan Ahí, Juan Buenas, Juan Atención ahí, chico Buenas, Juan Se gira Se gira Queda mucho, Juan Ahí, ahí Saca la pierna derecha, Juan Tu pierna derecha, sácalale ahí Sigue, va ganando Javi Javi, cuidado con ese brazo Ahí, ahí, siéntate Ahí ¡Ven! 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 No pasa nada, Javi Una ventaja Mátale la cadera Anda Mátale la cadera Mátale la cadera La solapa La solapa Javi, faltan dos minutos Mátale la cadera ¡Cojones! ¡Ven! ¡Levántate! ¡Ven! 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 ¡Gracias!